Aquí tenemos precisamente las muestras de laboratorio que hasta el momento se han procesado para la identificación de SARS-CoV-2 en México. Son 128 mil 253 pruebas que se han realizado, esto es al corte del día de ayer en todo México. Y aquí podemos ver su distribución desde que se inició con esas pruebas, desde el mes de enero hasta el corte del día de ayer, cómo se fueron procesando día por día. Y aquí podemos ver cómo ese incremento empieza básicamente entre el 11 y el 15 de marzo y desde que inicia ese incremento ha habido una tendencia completamente ascendente en la cual estas pruebas se han estado realizando. Y esta tendencia precisamente se da de la mano de la demanda. Como ya se ha comentado en varias conferencias, no es que exista una programación en donde uno diga esta semana voy a realizar 500 pruebas o voy a realizar mil pruebas. Las pruebas se van realizando en función de la demanda. Son 70 mil 809 pruebas las que se han realizado en la red de laboratorios estatales de salud pública. Son 31 laboratorios en todo México, más el laboratorio metropolitano de la Ciudad de México. Así también en los laboratorios que son, que ayudan a la vigilancia epidemiológica, son laboratorios de hospitales de concentración, básicamente. Se han realizado también 50 mil 775 y aquí están hospitales grandes que también concentran de manera regional pruebas que mandan de las unidades del sector. La diferencia de la suma entre las dos no les va a dar los 128 mil 253, va a dar un poco menos. La diferencia son las pruebas que se han procesado directamente en el Instituto de Diagnóstico y Referencia Epidemiológica.